Ahora escribo pájaros No los veo venir, no los elijo De golpe están ahí, son esto Una bandada de palabras posándose una a una En los alambres de la página Chirreando, picoteando, lluvia de alas Y yo sin pan que darles Solamente dejándolos venir Tal vez sea eso un árbol O tal vez el amor Y quería recomendarte un relato Que me ha acompañado hace muchos años Y sigue siendo mi favorito Se llama Una carta a una señorita en París Es del libro bestiario de Julio Cortázar Y trata sobre una chica que vive en París Y le presta su apartamento a un amigo Este le va escribiendo cartas de un acontecimiento extraño Que le está sucediendo Y de cómo piensa deshacerse de los conejos Y ahora quisiera leerles una partecita de este relato Son diez Casi todos blancos Alzan la tibia cabeza hacia las lámparas del salón Los tres soles inmóviles de su día Ellos que aman la luz Porque su noche no tiene lunas Ni estrellas Ni faroles Miran su triple sol Y están contentos Así es que saltan Por la alfombra A las sillas Diez manchas livianas Se trasladan Como una moviente constelación De una parte a otra Mientras yo Quisiera verlos quietos Verlos a mis pies Y quietos Un poco El sueño de todo Dios André El sueño nunca cumplido De los dioses ¡Gracias!